¡Suscríbete! No ponga música fuerte. Sí, señor, no se preocupe que yo los voy a agarrar bien tempranito, los voy a vendar de vieja cabeza y los voy a guardar a cada uno en su sarcófago. Bueno. Mi amor, esta es preciosa. Esto es culpa tuya. Perdón, señorita Agustina, yo no sabía que usted se iba a holgar en un mar de mocos verdes. ¡Cállate, grosera! Vamos, Fede. Hasta mañana, Flor. Hasta mañana, señor. Sí, voy a ir, pero quizás llegue un poco más tarde porque tengo que hacer unas cositas antes. Ya, bata, pero si te trazas ahí, por favor, no toques el timbre porque no quiero ni que los vecinos se enteren de que recibo gente. Ya, 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 ahí veo cómo te aviso cuando llegue. Chao, loca. Si vas a salir, mi amor, no llegues muy tarde. Acuérdate que mañana empiezas a trabajar. Sí, lo que pasa es que... parece que no voy a tomar la pega nueva. ¿Qué? ¿Por qué no? Si estabas tan ilusionado. ¿Pasó algo con tu papá? ¿Tiene relación con él? No, no, no tiene relación con nada. Chao. ¿Seguro, mi amor? Yeah. ¿Estás preciosa, eh? ¿En serio? Ni siquiera me arreglé. Bueno, no te hace falta en realidad, pero pasa, pasa, ven, ven. Yo te voy a preparar algo especial, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, sí. Te voy a poner una sillita, ¿sí, eh? Traidora. ¿Cómo te pudiste olvidar de mi papi tan rápido? Yo te voy a enseñar a respetar su memoria, vieja y que guapa. ¡Sí, sí, 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 sí. No debes darle un color, ¿qué te vayas haciendo acá? Estoy confirmando que mi mamá es una fresca, mamá. Mi vieja se va a morir cuando se mató, ¿sí? ¿Sabés qué más? Estos dos me van a escuchar. ¿Por qué callaste? No, me van a escuchar. ¿Qué es el papá? ¿Hola? Disculpa la interrupción ¿Pero por qué elige un Ederón? Porque se lo doy me oré Oye, yo me perdí con esto ¿El jardinero sabía que era asesino o no sabía? No, 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 no Oye, no hubiera avisado que este era muy inspirativo Hubieran puesto una de monito Oye, ¿se pueden quedar callados, por favor? Que quiero ver la película Ay, que era neurótico, ¿qué te pasa? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es la sangre? Roberta tiene miedo Roberta tiene miedo ¡Cóllate, neno! ¡Ay, cómo se lo debe pelear, no vele! Pero, Flor, si es el que no me deja tranquila Te voy a dejar tranquila cuando te vayas de mi casa, cabrachita ¡Oye! ¡Nano! No quiero escucharte nunca más decir algo así Estás igual que la bruja Hola, Damián, qué gusto de verte Hola Bueno, yo lo dejo solo para que ustedes conversen tranquilos No, mire, no, haces necesario porque es mejor que usted escuche también Lo que pasa es que yo no voy a poder aceptar el trabajo que usted me ofreció No quiero ser cómpice, parece No, 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 no estás entendiendo nada Yo a la Malala la conozco hace muchos años, una vieja amiga mía ¿Tú viste la cara de monqui, viejo? ¿Ah? Si yo los viéndose un beso el otro día No me vengáis con cuentos, por favor, para mí está todo claro ¿Sabes? No, lo que no está claro Es por qué está rechazando el trabajo que ella te está ofreciendo ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? ¿Sabés lo que tiene que ver? Que yo soy derecho, vos viejo Yo no quiero ocultarle a mi mamá que me ofreció el trabajo ¿Te quedó claro? Mi amor, mi amor, ¿quieres que nos vayamos? No ¿Estás segura? ¿Estás segura, Federico? Voy al baño a mojarme la cara, a ver si me paso un poco ¡Ah, esta no es que hay mierda! ¡Ah, esta! ¡Ah, esta! ¡Ah, esta! ¡Ah, esta! Hola, Raúl Cristina ¿Y qué estás haciendo aquí? ¿Pasó algo? No, no, no Lo que pasa es que estoy un poco preocupada por el Batita No quería aceptar el trabajo que le ofreciste Y estaba tan ilusionado que no entiendo por qué Porque realmente él quería... ¿Qué haces tú aquí? Ay, menos mal, ya me siento un poco mejor Agustina, pero... ¿Qué te pasó? Ay, que tengo, Federico ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué truco! Así que Raúl te invitó a tomar un pago ¡Qué bien! Sí Supongo que no te importa que con Raúl estemos tratando de reflotar nuestra relación ¿Por qué mal que mal ustedes llevan separados tanto tiempo? Nada, nada Por supuesto, no me interesa para nada lo que ustedes quieran reflotar Lo que me gustaría saber es si el niño sabe de esto Bueno, sí, algo sabe Lo sabía Bueno, ahora entiendo por qué no quiere aceptar el trabajo Bueno, pero hay que hacerle entender que no tiene nada que ver una cosa con la otra No, es que lo que tú no entiendes es que él no quiere nada de ti ¡Ah! ¿Qué fue esa cuestión? ¿Qué fue esa cuestión? Oye, oye, sonó como en la ventana Como si alguien quisiera entrar A mí que son ladrones Tomás ¡Ah! ¡Flor! ¡Chiquillo! ¡Flor! ¡Chiquillo! ¿Se ve la que dormía o qué? Hay una sombra en la ventana y viene para acá, se está acercando ¿Qué hacemos? No sé Hola ¿Ustedes vienen mucho para acá? Sí ¿Qué necesitas? ¿Qué? ¿Me estás siguiendo, vaca? ¿Ah? ¿Qué es lo que quieres? ¿Hacerte pasar por la difunta Margarita y asustarme en medio de la noche? ¡Dá la cara, Titina! ¡Eso! ¡Corre como delincuente! ¡Corre, vaca loca! ¡Corre! Mi amor, no me gusta como tienes la cara ¿No quieres que vayamos a ver un médico? Ay, no, Federico Si le vas a la casa me atrope la entera Es que eso me pasa Bueno, ya estamos cerca Así que tranquila, ya No te pongamos nervioso ¡Chiquillo! Una vez de la casa están en la guantala ¿Puedes sacar por favor? ¡Ah! ¡Achí! Ay, sufrido ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oye La segunda vez en el día Me asusté ¿Me estoy pensando aquí? Bueno, es que la flor me dijo que no tocara el tiemblo Y estoy buscando un lugar por donde entrar Oye, nadie se puede enterar que yo salí Porque si se sabe Mi mamá me mata ¿Sabes? La última, yo pedí Viste, mira Ahí están, son dos Andan en el jardín Ya, bueno, no importa Tranquila ¿Estás conmigo? Oye, Maya ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí Ya, pero me tienes que decir la verdad Tú ¿Estás un poco celosa de la nata o no? La verdad La verdad, la verdad Sí Apúrate, apúrate Apúrate, apúrate Apúrate, apúrate Apúrate Ya Apága la luz Espéralo Y sé muy valiente Apága, apága ¿Qué está pasando acá, por favor? ¿Me puedes explicar qué haces con ese palo, por favor? ¿Querías atacarme, Florencia? No No, lo que pasa es que nosotros sentimos un ruido Y nos preocupamos y vinimos a defendernos Eso es todo Yo no la quería atacar, señorita Agustina Si, pero te dejamos sombra en el patio Escuchamos ruidos raros Sí Lo único que hizo fue defenderlo Sí, claro Eso Además, ¿qué se lo está dando tanto en la cocina? ¿Cómo está llegando hasta ahora tan temprano? Volvimos por el antilégico de Agustina Y no encontramos la llave de la entrada Eso fue lo que pasó Federico me quiere matar Primero lo de las plumas Ahora me ha atacado como un palo feo Yo no la quiero matar Ni quiero atacarla Ni ninguna de esas cuestiones ¿Qué está diciendo? ¡Lantilégico! ¡Se le ha terminado desde mi mamá! Yo voy, yo voy A ti te gusta mucho la nata Tanto como a ti el Gonzalo ¿Y yo? Yo te gusto Miriam, señor, señor Que el rostro está lleno de plumas Federico se te dice Me mata Bueno, entonces alguien le tenía que haber puesto propósito ahí No sé Ah, claro, y fui yo O sea, una cosa es que no la trague, no la soporte Y otra muy distinta es querer asesinarla No he encontrado las pastillas Esto pudo ha sido muy grave Tendría que haber quemado a una ambulancia ¿Te das cuenta? Yo le juro, mi mamá Yo le juro de nada ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡La encontré! ¡La encontré! ¡La encontré, la encontré, Gustina! Tranquila, ya, ya la encontré ¿Qué pasa? ¡Maya! ¡Maya, escúchame! Mira, necesito que le digáis a todos tus hermanos Que yo nunca me fui acá Que siempre estuve Que siempre ¡Aquí! ¡Ya, chao! ¡Eso! ¿Qué le pasa a esta loca? Pues es que yo Yo con tanto movimiento Como que me anduve Me aliando un poco Coque, ¿por qué no nos vamos a mi casa mejor? Mira, pues Con cuidado, Agustina Es la segunda pastilla que te tomo Tranquila Es la única manera que se me pase, Federico Agua, por favor Aléjate de tus atarás Dale, dale ¿Y ustedes? ¿Me pueden decir qué ruido Escucharon ahí afuera, por favor? ¿Qué ruido, Federico? Ningún ruido Si es la excusa que encontró esta para atacarme ¿Todavía no te das cuenta? No, a su no Porfa, Florcita linda Créeme Yo no quise el marco en toda Pensé que a la Agustina le iban a agarrar este tornudo No, que se le iba a poner la cara con un choclo Mejor no me hables Porque si fuiste tú la de la bromita No nos vamos a salvar ni jabón ¡No me sigáis! ¡No me sigáis! ¡Pero Flori, escúchame, Flor! No aguanto que esté enojada conmigo, Florcita. Yo tampoco me quiero enojar contigo, pero es que se te ocurre cada cosa por Robertita. Lo hice para ayudarte. Ah, claro, que linda y me ayudaste tanto, 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 pero estamos las dos más un día que el Titanic. Mira, si le decimos al Freezer que fuiste tú la de la bromita, te va a echar la patada a la calle. Y si le decimos que fui yo, nos va a terminar echando a las dos. ¿Entonces no me voy a decir que fui yo? No, no, no sé, pero es que tampoco puedo dejar las cosas así. Se me tiene que ocurrir algo para salvarnos. Martín, esperemos a Lopedro afuera. ¡Tomás! ¡Apúrate! ¿Por qué no me llegué a ir tú al colegio? Porque no puedo, porque ahí tengo un día muy movidito. Claro, por la culpa de esa besada de la Roberta. Oye, eso no es verdad. Sácate esa idea de la cabeza, ¿ok? Te quiero mucho. Si le decimos al Freezer que fuiste tú la de la bromita, te va a echar la patada a la calle. Federico, ¿puedes mover al escritorio? ¿Qué pasó? Tengo algo importante que decirte. ¿Qué pasó, Tomás? Rápido, que vas a llegar tarde al colegio. ¿Qué pasó? Perdón, pensé que no veía a nadie. Flor me dijo que trajera esto. ¿Dónde lo dejo? Sí, ahí, Roberta. Está bien. Gracias. Roberta, ¿pasa algo? Eh, esto es resfriada. Siempre me pongo así cuando llega el frío. Ah, a ver. Habría que hacerte un chequeo, ¿ah? A lo mejor estás resfriada por dormir tanto tiempo en la calle. ¿Tú dormías en la calle? A ver. Permisito de como un chito. Bueno, Tomás, ya. Dime, ¿qué pasa? Estoy atrasado. Dale. Eh, ya. Lo que te quería decir es que no le eches la culpa a nadie por lo de la Agustina. A ver, ¿cómo, cómo, cómo? ¿Me vas a decir que tú fuiste el de las plumas? No. No, no, no. ¿Cómo se le ocurre echarle la culpa al angelito de la casa? Además que no tendría ningún motivo para hacer algo así. Sí, supongo que era para que volviéramos antes de la casa, no sé, qué sé yo. Ay, si usted se podría ir una semana de acá y nadie lo echaría a menos. Alfredo, ¿qué me quieres decir con eso? Nada, perdón, disculpe. Se me salió. A ver, ya. Terminemos con esto de una vez por todas y díganme ahora mismo quién fue el de la broma de Agustina. Háblen. ¿Quién me miró a mí? Oye, ¿sabes qué? Yo creo que tú tienes que irte, pero hermano debe estar echando perico afuera, así que apúrate. Y, Robertita, nosotros teníamos que hacer algo en la cocina, tenemos pendiente, ¿verdad? Ven, ven, venga. ¿Qué pasa? ¿Qué parte no entendía todo esto? Todos juntos vamos ya a bailar con... Ya, Pusco, que cortalas, es que de verdad, yo hice todo lo que pude, no quiero seguirle sacando más celo a la malla, no quiero. Pero, Marta, te estoy pidiendo dos días, ¿qué te cuesta? Dos días. No, no, que entiende, la malla se picó, cortémosla, yo no soy tu mina y nunca lo he sido, es así. Ya, 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 está bien, está bien, ya, se me la voy a arreglar yo solo entonces. Ya, me parece. Gracias. ¿Hola? Hola. ¿Cómo están? Bien. ¿No te enojas si le compro una pastillita a tu mina? No. Ya, chao. 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 Oye, ¿y tú no fuiste al colegio que estaba aquí tan tempranito, ah? No, tengo cosas mucho más importantes que hacer. Ah, sí, ah. Oye, ¿qué pastillas así que refresquen el aliento me aconsejas? ¿Qué? Me parece que me llamó el Gonzalo y parece que quiere volver. Ay, no sé, de repente no perdono. ¿Qué crees tú? ¿Qué creo yo? Creo que vi muy pendeja malla. Demasiado para mi gusto, demasiado pendeja. En serio. Sí, claro. Y agarrarte a la nata para darme celos es algo muy maduro, ¿no? Me siento ovejada. Y no me cabe en la cabeza que esa verdulera ordinaria todavía no recibe un castigo por casi matarme. No la puedo acusar sin pruebas, Agustina. ¿Y qué más pruebas necesitas, Federico, por favor? ¡Una autopsia! No la puedo acusar por una simple sospecha porque tú le tengas mala. Además, mi hermano la quiere mucho. Es la primera vez desde la muerte de mis papás que reciben cariño de alguien que no es de la familia y eso para mí no tiene precio, entiéndeme. Pero si mira cómo hablas de ella. Parece que la fuera a poner en un altar. No la estoy poniendo en un altar, pero nos está haciendo las cosas un poco más fáciles. A ti te las está haciendo más fáciles. A ver, Federico. ¿Qué te está pasando? ¿Me vas a decir que te enamoraste de la verdulera? Ay, te volviste loca. ¿Qué estás diciendo, Agustina? Estoy más cuerda que nunca. Contéstame, Federico. ¿Te gusta la lana? Agustina, por favor, cálmate un poco. ¡No! Me voy a calmar hasta que me lo digas en la cara. Tú decides, Federico. ¿Quién se queda? ¿Ella o yo? ¿Me he llamado, Fede? Vamos, Federico, decide. ¿Ella o yo? Bueno, Maya, ahora que sabéis toda la verdad yo te pregunto, ¿qué hacemos? La verdad, te rompería algo en la cabeza por tonto. ¿Ah, sí? Bueno, a mí me gustaría darte un besito en esa hoquita rica. Ni se te ocurra. ¿Ah, no? No. A ver, ¿qué está pasando acá? Florencia, ven para acá. Silo, ¿qué necesitas, señorita Agustina? Bueno, Federico. ¿Vas a decirle o no? A ver, Agustina, yo creo que lo de tu alergia te tiene un poco alterada. Creo que este tema tenemos que hablarlo más tranquilos después. Pero no ahora, no podemos tomar una decisión a la rápida, ¿no te parece? Oye, señorita, qué lástima lo de su alergia, pero ¿sabes que con el maquillaje pasa súper piola? Muy bien. Veo que ya tomaste tu decisión. No tengo nada más que hacer aquí. Voy a leerle las cosas. Agustina, 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 espera, por favor. Oye, ¿qué onda con mi hermana? ¿No se supone que tú estabas agarrando con la nata, ah? Bueno, mira, cállate. ¿Y tú ayer te morías por Gonzalo y ahora estás agarrando con este? Mira, ¿sabes que tú vas a sacar la cresta? Oye, oye. Oye, oye, Nico. ¿Qué pasó? Algo increíble, Flor. Increíble. Ya, pero cuéntame, ¿por qué? Descubrí que el coque se estaba haciendo pasar por el pololo de la nata para sacarme celo. Me aburrí, mamá. Dame plata para rendar un departamento porque me voy ahora. Eso es imposible, Agustina. Nadie puede irse de aquí. Y si nos vamos, nos vamos a la calle porque no tenemos un peso. ¿Cómo que no tenemos un peso y la plata que no dejó el papá? Bueno, esa plata, esa plata está. No se preocupen. Lo que pasa es que no podemos usarla durante un año. Hasta que no se arreglen los problemas de la sucesión. Ya, ok. Si eso ya lo sabía. Pero ¿qué pasa con la plata de las cuentas, la que usamos para vivir a diario? Ay, esa se acabó. Quieramos poquita. No. No, sí. Ahora dependemos absolutamente de Federico. Ay, no. Me quiero morir. Yo no entiendo una cosa. ¿Por qué no podemos sacar la plata del papá hasta un año? Ay, Sofía. Tu papá no era ningún santo como ustedes creen. ¿Por qué no está pasando esto? Es la peor humillación que vivió la vida. En estos casos, hay que ser prácticos. La única persona que nos puede salvar durante un año es Federico. Así es que a partir de ahora tú no tienes ni un sí ni un no con él. Ay, mamá. Te juro que si no lo quisiera tanto, no aguantaría todas las que me hace. Cásate con él y vas a tener el 50% de todo, que no es poco, mi amor. Tú no puedes dejar escapar a Federico. Ustedes dos son una bruja. ¿Cómo le pueden hacer algo así a Federico si otamos una onda con nosotros? ¿Y tú, mamá? O sea, ¿por qué están tan, tan urgidas por la plata? ¿Ah? ¿Aquí? Aquí hay un gato encerrado y yo me voy a encargar de soltarlo. ¡Ya nace! ¿Y a esta qué bicho le picó? No le hagas caso, es una idiota. Ya, mamá, ¿pero qué hago? Ya le dije a Federico que me iba de la casa, que no lo aguantaba más. Fácil. Le dices que cambiaste de opinión, que no puedes vivir lejos de él. Nosotros sabemos hacer eso, hija. No hay hombre que se resista a un ataque de llanto bien llorado. ¿Ya entonces de verdad te gusta la malla? Nico, de verdad lo que me gusta demasiado, estoy como enamorado de ella. Pero te lo voy a cuidar. Ya, ok, 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 ok. Mira, pero cuídala y no la hagas sufrir porque la malla no lo ha pasado muy bien y es una persona sensible. ¿Cuádica diría yo que es? Nico, ¿tú eres lo solitario? Florencia. Florencia, ¿puedo pasar? Necesito hablar contigo. Florencia. Permiso. ¿Y esto? ¿Las plumas? ¿Son de esta almohada? ¿Por qué no prueba con este rojo? Es divino. Buenos días. Buenos días. ¿La señora Teresa Ramos? Sí, yo misma. Le traemos un pedido. Ya cabro, aquí. Por favor, ¿lo elige usted, mía? ¿Una batería? Pero, ¿cuándo el bata compró una batería? Me firma aquí, por favor. Sí. ¿No tengo que pagar nada? No, nada, gratuito. Ya. Gracias. Gracias a usted. Damiencito, ¿que la disfrutes con felicidad de tu tía postiza que te adora? No, Lolo. Mamá, ¿me regalaste una batería? Mirámos qué increíble. Vuelta y pasatita. Son las buenas. ¿Me puedes explicar qué significa esto? Sí, yo la verdad es que lo andaba buscando precisamente para explicárselo. Bueno, entonces habla. ¿Tú fuiste la que le puso las plumas a Agustín en la cartera? Ponerla, así como ponerla, ponerla. No. No, no, eso no, pero sí me imagino que debo ser la responsable de lo que esté pasando. No lo puedo creer. O sea, yo confié en ti, Florencia. Puse las manos al fuego por tratar de defenderte y mira cómo me respondes. No lo puedo creer. Ay, ay, señor, sí sé, sí sé, perdónenme. Lo que pasa es que... Mire, la verdad es que la famosa plumita... Ya, ya, me meten más. Fe ya me descubrió. ¿Qué? Bueno, sí, lo que escuchaste. Lo traté de decir antes de ir al colegio, pero se me hizo. Yo saqué las plumas de la almohada para que le echaran la culpa a Roberta. ¿Por qué hiciste eso, Tomás? Por celo. Porque me da rabia que esté todo el día colgada de feo, armada ahora que se viene con nosotros. Pero te das cuenta de que perjudicaste a muchas personas por tus celos estúpidos, ¿no? Ya, sí, pero estoy arrepentido. Gracias, Tomy, te pasaste. Pero es que esto es muy grave. Y tú vas a recibir un muy buen castigo por todo lo que hiciste, ¿entendiste? Pero si no es para tanto. Si esa vieja igual se lo merece. A ver, perdón. ¿Cómo? Vos lo que escuchaste, que la respetamos solo porque estuvo Lola. Pero en verdad es insoportable. No la tragamos ni con puré. La batería te la regaló. Toma, mi amor. Esa tía postiza que te adora. ¿Quién? Esa yegua, recontra yegua, la malaya. Oye, pero ¿sabes qué, mi amor? Que si esa maldita tiene que gastar esta cantidad de plata para herirme a mí, haya ella. Tú, sé más inteligente y listo. Oye, ¿y de verdad no te importa que yo me quede con esta media batería? No, mi amor. Disfrútala. Mira, que alguien se beneficie con tanta maldad junta. ¿Qué va a hacer? Voy a llamar a la casa de música. Quiero que la venga a buscar. ¿Por qué? ¿Por qué no me gusta que te hagan sufrir por eso? Además que la malaya puede agarrar todos estos platillos y metérselo por donde malaya. ¡Malancito! ¡Cúlpelo! ¿Cómo eres, ah? Siempre terminan encubriendo estos demonios. Sí, pero yo le juro que esta iba a ser la excepción. Cuando yo le iba a alargar todo el cuento, justo usted salió corriendo detrás de la señorita Agustina. Estoy tan cansado, tan perdido que ya no sé qué hacer. Pero para eso existen muchos remedios y yo tengo un botiquín completo. Venga, por favor. Este es para el dolor del alma. Este, otro, es para el amor desencontrado. Este es para acordarse de las cosas importantes. El señor lo necesita para el colegio. Esto es para grandes, Tommy. A nosotros no nos pasan esas cosas. Ya, basta, basta, basta. Y esta es la que necesita usted. La piedra del equilibrio. Lo único que tiene que hacer es tenerla en su mano cuando ande bien perdido. Y ella solita va a hacer todo el trabajo. Lo va a agarrar desde donde esté y lo va a traer de vuelta. Es suya. Se la regalo. Todos juntos vamos ya a bailar con nosotros. Todos juntos vamos ya a bailar con nosotros. Ok, Federico, ok. La prejuvié. Bueno, Fede, es que me molesta verla cerca tuyo. Nada que ver, Agustina, por favor. Ay, Fede, mira, tú sabes que yo nunca he sido celosa. Pero desde que ella llegó a esta casa, no sé, como que... Te juro que me da la taquearme. Bueno, entonces ándate. ¿Qué dijiste? Que... Agustina, yo... Yo creo que es mejor que... Que tomemos un poco de distancia. ¿Estás hablando de separarte de mí? Hablo de tomar un poco de distancia, Agustina. ¿Qué estoy haciendo? Nico, no esperís más. Tenís que decirle a la Lili que herís tú. Tienes que enterarse. Ya, pero es que no sé qué hago, cómo, cuándo, dónde... Mira, 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 ya, tranquilo, tranquilo. Hoy día anoche, en el bar, en un momento te la lleváis para el lado y le decís tal cual. Ya, pero ¿y si se enoja? No me hablan nunca más. No se me va a enojar. ¿Y ustedes? ¿De qué están hablando que no puedo escuchar, Nico? Eh... ¿Del grupo? Eh, sí, 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 porque hoy día tenemos ensayo en el bar del viejo del bata. Ay, toda la suerte del mundo. Ay, qué parte no entendiste, Maya. Mira, escúchame, dije, tenemos ensayo. O sea, tú también. ¿En serio? Tomy, yo te quería agradecer lo que hiciste por Roberta porque fue un gesto muy lindo de tu parte. Toma. Gracias, es que fue, fue por ella y fue por ti para, para que no se hagan. Ya, ya, pero ya entendí que hasta hay que aguantarla con una sopa de verduras, no me queda otra. Gracias, Tomy, te quiero. No, para, cierre. ¿Crees que soy un lori? Para, 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 para. Robertita. Ay, tesorito. Pollita, ¿dónde estás? En la cocina. ¿Qué? Esta mina está de loca. Ahora anda full con la Roberta. Pero prefiero eso a que me la maltrate. Oye, escúchame, ¿vas a ir al ensayo? Sí, si quieres ir, pero no sé cómo escaparme de acá. Bueno, igual va a ser un show o ensayo, algo chiquitito. Sí, como un partido amistoso, una pichandita. Uy, qué entreno mío, si quiero ir. Federico, te felicito, te felicito, hombre, la mejor decisión, la mejor. Mira, hoy día vamos a salir a tomar unos piquitos agües por ahí, ¿te parece? Tampoco te gusta mucho Agustina, parece. Mira, mira, Federico, ¿para qué te voy a mentir? O sea, yo la encuentro linda, simpática, podría ser la mujer ideal si no fuera tan insoportable. Bueno, sí, un poco. Ay, perdón, perdón que entre así. ¿Les pasa algo? Eh, no, 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 está todo bien. ¿Necesitas algo, Flor? Sí, quería avisarle que en un ratito más voy a salir por un par de horas. Ah, sí, ah. ¿Y a dónde vas a ir? Eh, voy a la casa de mi tía. Como excusa es bastante pobre, podrías haber inventado algo mucho mejor, ¿no te parece? Perdón, Eida, mía, usted me está hablando en un tonito un poco prepotente. Yo pregunto como quiero. Y yo respondo como quiero. Permiso. Federico, ¿pero por qué te molesta avisarle, hombre? ¿Qué te pasa? Te puse que celoso. Contigo quería hablar. ¿Qué pasó? No me diga que le volvió la alergia. No te hagas la mosquita muerta y escúchame muy bien. Si crees que Federico se va a fijar en ti, estás muy equivocada. Mira, tontita, Federico me conoce desde que nací y me ama. Si alguna vez se fija en ti, va a ser solamente como un entretenimiento vulgar. ¿Qué pasa? ¿No me crees? Hazle y pregúntaselo. Sí, fíjese, eso mismo voy a ir a hacer. A ver, ¿qué pasa? Estaban discutiendo. Sí, fíjese. Pasa que a la señorita Agustina le hicieron como cortocircuito las neuronas diabólicas que tiene metida adentro. ¿Qué? Que me dijo que usted era como de otro mundo, no sé, de otro planeta, una especie de marciano que quería entretenerse conmigo y no sé cuántas cosas más. Bien celosa le salió su novia, oiga. Ay, Fede, no vas a creer todo lo que dijo. Bueno, ¿y por qué no? Si se trata de Florencia, eres capaz de hacer cualquier cosa. No, Federico, no fue así. Ella sacó todo de contexto. Era una conversación totalmente trascendente. Basta, Agustina, basta. Estás obsesionada con Flor y eres capaz de hacer cualquier cosa porque se vaya a la casa, ¿cierto? Pero escúchame bien, mientras mis hermanos la sigan queriendo, y ella, desde todo ese cariño que tiene, ni tú, ni nada, ni nadie, las va a sacar de esta casa, ¿entendiste? Gracias. No, basta. Suficiente, Agustina. Suficiente. ¿Qué me está pasando? ¿Escuchaste lo que acabo de decir? Ni yo me reconozco, Gaspar, ya no me reconozco. Bueno, yo tampoco, Federico, pero si te sirve de algo, nunca te había visto tan claro. Permiso. Oye, banda. ¿Qué onda con tu viejo? ¿Qué quiere que vayamos a tocar al bar? ¿Qué onda? Sí, pues, pero mira, me dijo que no podía echar a la gente para que ensayáramos nosotros. Ya. No, no, es lo que yo digo, es como un show o ensayo, ¿ah? Con público, pero poquito. ¿Pero qué más queremos? Está bien. Sí, pero yo espero que no vayan muchas niñas y que te miren mucho, porque si no, yo me voy a poner celosa, y ahí las he hecho a todas, y va a ser ensayo o ensayo, ¿no? No, no, pero si para mí hay una sola, una. Ay, Nata, qué vergüenza, yo sigo tan pesada contigo, tú lo único que quería llegar a ayudarme con el coche. Ay, Maya Filo, da lo mismo. Como, oye, ¿y tú? Adiós, amor de mi vida. ¡Ah! Oye, ¿y tú hasta cuándo frotas esa cuestión? No debe ser cosa que te salga un aladino, ¿no? No, lo que pasa es que quiero que se parezca una batería nueva que me regalaron y que voy a devolver. No, pero ¿cómo? Vaya, ¿qué la pena? Sí, pues, me la regaló la malala para pura hacer enojar a mi vieja, ¿qué ching? Ay, pero no, pero mi libro, oh, no, mi vieja, ¿qué ching? Ay, pero no, pero mi libro, oh, no, mi vieja, ¿qué ching? ¡Quíratelo! Sí que no, 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 no. Sí, oye. Hola, bicho panes, ¿cómo están? Mira lo que les hice para que nos toquen con la guata vacía. Ay, ay, ay. Escúchame bien, corazón. Si quieres quedarte con la batería, quédatela. Si quieres devolverla, devuélvela. A mí me da lo mismo. Decide tú lo mejor, pero no me metas a mí a tus decisiones, ¿está claro? La culpa de todo la tiene Federico, mamá, ¿no sabes cómo me trató? Si parecía que yo fuera la sirvienta y la coliflor, la dueña de casa. Ya, pero es que... Pero es que tú también, con tanta queja y tanto celo, hace que él reaccione así. Ay, yo me canso de que me humille, mamá, si no existo para él. Lo que más me duele es darme cuenta que no soy nada, nada para él. Ay, mi amor, sí. Eso nos pasa siempre cuando nos dejan, quedamos por el suelo. Vas a tener que hacer algo para levantar tu autoestima. ¿Mi autoestima? Ay, tienes razón. Parece que voy a hacer algo por mi autoestima. No me digas que te estás arrancando de mí porque me ofendo. Perdón, ¿necesitas algo usted? Sí. Contarte que ya no estoy con Federico, acabamos de terminar. Bien. Esas son cosas personales. No tiene por qué comentárselas al personal. Pedro, no me trates como si fuera una extraña, no. Mira, hagamos una cosa. Vamos a dar una vuelta y nos relajamos por ahí, ¿te tinta? No, gracias. La verdad es que no me interesa entrar en su juego. No me interesa soltar. Suélteme la... ¿Pero? Sí. ¿Su café ya se lo tomó? Sí, me lo tomé. Muchas gracias. Oiga, a propósito, yo quería pedirle un favor, señorita Greta. ¿Se acuerda que usted me debe un feriado que yo trabajé la semana pasada? Bueno, se lo quería pedir para esta tarde. Ah, no, 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 es muy tarde. A esta hora no se puede. No, yo entiendo, pero es que le cuento. Mire, me llamó mi madre, está con unos bochornos típicos de la edad, está mareada y... Pobrecita, a mí me da pena, yo no necesito. Sí, yo a pobrecita entiendo, pero a ti no. Porque esa casa no se puede quedar sin chofer. Ese permiso te lo tiene que dar tu patrón, no yo. Ay, Greta, no nos molestes con tonteras. Anda nomás, llévate el auto. Nosotros nos arreglamos con el de Fede. Muchas gracias, voy a ir a cambiarme y vuelvo. Hasta luego, gracias. Oye, cabra, tú. A mí no me gusta tomar decisión sin consultar al patrón. No te metas tú. Greta, no me des problemas, ¿quieres? ¿Cómo vas? ¿Qué es la chingada, oye? Mira, Federico, yo creo que si hay que seguir así, mejor vuelve con la Agustina, hombre. ¿Estás pésimo, tenés una cara y rana? No, no, si mal no estoy. Es más, no me arrepiento de haber terminado con ella, pero... No sé, me siento raro. ¿Pero por qué, hombre? ¿Por qué? ¿Por qué te pasa? Porque es como si nada me importara. O sea, yo estuve dos años con Agustina. La conozco de casi toda la vida, pero... De repente, todo se termina así. No sé, es como... Como que me siento bien, me siento bien, pero... Pero yo no soy así, yo debería estar trabajando ahí a mil... En el escritorio, tratando de distraerme un poco, pero... Pero no tengo ganas, no... No sé, es como que me siento irresponsable, Oscar. Bueno, Federico, yo creo que estás equivocado. Tú te sentís libre. Eso es lo que pasa. Te sentís libre. ¡Sorpresa! ¿Sorpresa? ¿Sorpresa de qué, Oya? Me voy contigo. ¿A dónde vamos? No, no, yo voy solo. No, no, no siga con esto, señorita Agustina. Sigo, sigo, porque quiero estar contigo y quiero salir de aquí. Yo entiendo, yo entiendo, pero... Pero es que yo no quiero hacer sus juguetes, ¿me entiendes? Yo soy solamente su jardinero, nada más. Yo soy su perro también. Pero yo no estoy jugando ahí, por favor, dime Agustina. Sí, Agustina. Agustina, eres tan linda, eres más linda que todas las flores de ese jardín. Sí, sé. ¿Vamos? Es que fue hecho increíble que a tu hermano Dández no te los prisioneros. No quédense por otra cosa. Hola, ¿estás listo? Sí. Hola. ¿Cómo vas? ¿Puedo hablar contigo un poquito? Sí, claro. Sí. Coqui. Ya, 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 ya. ¿Qué pasó? ¿Sabes que yo voy a seguir usando mi batería vieja nomás? Pero, a ver, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo tú no sabés que tu amiguita, la Malala, me mandó una súper batería de regalo para puro reventarle el hígado de rabia a mi mamá? No, no tenía ni idea. O sea, con razón me estaba preguntando qué era lo que te gustaba. Bueno, ¿sabés lo que me gusta? Me gusta que no me regalen cosas así como así, ¿cachai? Así que yo le voy a volver la batería y le... Ya, está bien, tranquilo, hijo. Si tienes razón, la Malala tendría que haberme preguntado antes. Oye, ¿iba a ir a la noche del bar? No, no, eh. Pero ¿estás seguro? Porque yo invité a mi mamá. Tranquilo, se nos va a ir, ¿ya? Tranquilo. Ya, vamos. Hay que quedar tomado, ¿no? No, 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 no. ¡Ti, ti, ti, ti! ¡Qué agua! ¿Y esta manzada te iría? Otra provocación más de tu santa madre, mi amor. Claro, como yo no tengo un peso y no puedo comprarle una batería a mi querubín, ella viene y me la pone aquí en mi propio comedor, solo para mortificarme. ¿Qué? No puedo creerlo. No tenemos un peso y se gastan a ser maldades. ¿Cómo que no tienen un peso? Ay, no importa. ¿Vas a salir? Sí, pues. ¿No te dijo Maya y Nico que esta noche van... Ay, metí la pata. No, sí, no importa. Yo sé que no me invitan porque no les cae bien mi mamá. No es tu culpa, mi amor. No elegimos a nuestros padres. Bueno, pero yo vine por otra cosa. Necesito pedirle que me guarde algo. Es que mientras yo averigüe, ¿puede ser? Es un documento, es de esa tal Margarita Valente que todavía no sé quién es. ¿Qué? Perdóneme por encharla con mis problemas ya, es que no tengo otro lugar más seguro para guardarlo. Es él. Las gallinas soporitas quieren conquistar al gallo que despierta a la mañana con su canto enamorado. La pollita más bonita, la pollita más bonita mueve, mueve sus plumitas, el gallito alborotado, su gallina conquistó. Chiquiquiti, cachiqui, cachiqui, cachiqui,cilli. Chiqui, répondre electo albió. Chiqui, cri, 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 gallito atxiqui, pollito atxiqui, te quiero atxiqui, huevito atxiqui, huevito atxiqui. Chiqui, cri, cri. Chiqui, cri, cri, cri. ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡No hay un caballón! ¡No hay un caballón! ¡Llegó Federico! ¡Vamos! Federico, ¿esos no son los amigos de tu hermano? Tienes razón, ¿no? Sabía que tocaron aquí. ¿Quién nunca ha estado aquí? En todas las promesas que hizo muera de verdad. ¿Quién nunca volverá aquí? ¿Quién nunca ha estado aquí? Yo sé la flor. Lo del malo de Federico. ¿Quién nunca volverá aquí? Federico. Titi, ¿el ruso me está mirando? Nada que ver. Está conversando. Con la yegua de la malaya, ¿qué está haciendo aquí esa desgraciada? ¿Por qué alguien me puede explicar qué vinieron a hacer? Mi hermano iba a parar. No sé, pero ¿habrán venido con la bruja mayor? El dueño del bar es amigo mío de la juventud. Ah. Es Raúl. Y bueno, como estaba un poco deprimida, dije, yo salgo a alguna parte de acá. ¿Y ustedes? Eh, no. Salimos a despejarnos un rato y bueno, entramos acá de casualidad. ¿Y de casualidad está Flor con tu hermano? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Flor está acá? ¿Y de qué está haciendo el ruso? No sé, lo perdí de vista. A lo mejor se fue. A lo mejor te encontré. Música Música Todos juntos vamos ya A bailar con ese compás Para el frente y para atrás Hacia abajo ya a volar